Voy a empezar la flor con un aro corredizo, solamente lo pongo el hilo por arriba para sacar la primera lazada. Ahí está, voy a tejer 16 puntos altos y las primeras 3 cadenas es el primer punto alto que voy a contar. Y voy a tejer adentro del aro, 16 puntos altos. Aquí ya tengo los 16 puntos altos, voy a tomar la punta del hilo para ajustar el centro. Ahí está ya formado. En la tercera cadena voy a deslizar el punto y a empezar la segunda vuelta, 3 cadenas, en el siguiente espacio tejo el siguiente punto alto, ahí tengo 2 puntos altos, 3 cadenas. En cada espacio vamos a tejer un punto alto, va a ser un grupo de 2 puntos altos con 3 cadenas de separación, toda la vuelta. Todos los puntos altos con 3 cadenas de separación, todos los puntos altos se van a tejer, ahí está. Así vamos a terminar la vuelta. Voy a tejer la última vuelta de este color, una cadena, donde cerramos en la tercera cadena, deslice el punto, después de las 3 cadenas, medio punto en medio de los 2 puntos altos, medio punto doble, adentro del espacio de las 3 cadenas, vamos a hacer el pétalo, medio punto doble, vamos a tejer puntos altos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 4 puntos altos y de nuevo el medio punto doble. Y el medio punto en medio de los 2 puntos altos, el primero, medio punto doble, adentro, 4 puntos altos, 4, este es el número 4, medio punto doble y el medio punto adentro en medio de los 2 puntos altos. Así vamos a hacer los pétalos en cada espacio para terminar la vuelta 3. Aunque aquí tengo ya terminado los 8 pétalos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas para que no quede tan limitado el espacio. Y tomamos en esta parte de abajo, en medio de los 2 puntos altos, un medio punto, ahí estaría. Vamos a formar la base del color combinado, voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, 4 cadenas. Aquí tomé en medio de los 2 pétalos, 1, 2, 3, 4, vamos a formar 10, aquí tengo 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí tomé en medio de los 2 pétalos, 1, 2, 3, 4, vamos a tomarlo antes de los 2 pétalos para tener un aumento ahí. Antes de los 2 pétalos, de los 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 5, 5 onditas, 1, 2, 3, 4, vamos a tratar de lograrlo. 1, 2, 3, 4, son 6. Vamos a tener en este espacio 7, 4 cadenas, 8, 4 cadenas, voy a tomar menos espacio porque nos faltan 3, aquí tenemos 9 con este y terminamos el último espacio, ahí serían 10. Voy a deslizar el punto en el primer espacio, ahí está, deslizo el punto y cortamos el hilo. Antes asegurarnos que tenemos las 10 onditas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahí están las 10. Cortamos el hilo y vamos a agregar el siguiente color. Ahí están las 10 onditas atrás. Ok, recordándoles, cuando cerramos el espacio, el de adentro, el círculo, tenemos que anudar muy bien la punta, para que esté bien seguro el centro, aquí corté el hilo, voy a poner el hilo de combinación. Aquí tengo la primera lazada para empezar, aquí voy a tejer medio punto en el mismo espacio, ahí está. Voy a tejer 4 cadenas y medio punto en cada ondita o lazo, como le quiera nombrar, 2, 3, 4 cadenas y así vamos a hacer la vuelta completa hasta deslizar el punto en este medio punto que tejimos. Para empezar, aquí deslizé el punto para cerrar la vuelta de las 4 cadenas que hicimos, tenemos los 10 lacitos para hacer los últimos pétalos de la flor. Ahora, tejo una cadena y un medio punto doble por debajo de la cadena, voy a tratar de tejer 6 puntos altos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y hago el medio punto doble al terminar el pétalo, ahí está. Ahora, podemos hacer un punto deslizado en el medio punto para que esté más marcado el pétalo, ahí está. Así vamos a hacer el siguiente espacio, medio punto doble, 6 puntos altos. Este es el último punto alto, terminamos el pétalo con medio punto doble y deslizamos el punto en el medio punto. Para hacer más marcado el pétalo, más adentro, ahí queda. Es algo muy pequeña, la flor muy sencilla, me gusta este espacio que le damos abajo para que no haga tanto volumen. Ahí está, vamos a terminarla. Ahí ya quedaron los 10 pétalos, deslice el punto en el primer medio punto y lo corto el hilo y ya lo voy a terminar las puntas que tengo aquí para ya ponerle el botón a la flor. Aquí tiene la flor ya terminada. El botón de abajo me hubiera gustado un poquito más grande en ese mismo color, pero es un color del mismo de este estambre, pero más oscuro. De todas maneras quería algo que levantara el color del botón de arriba, ahí está, ahí está la flor ya terminada, ahí la tiene.